Seguimos con más información la cual se está generando desde distintos puntos del país. Recuerda, usted se entera primero en Telediario al amanecer. Y capturan a presuntos responsables de doble crimen en las últimas horas. Pedro Axel López Gómez y además el de El Vinicio Mendoza Estrada, ambos de 20 años fueron capturados en la aldea Miriam II, en Santa Lucía, Cozumalhuapa, Escuintla. Ellos son los presuntos responsables de participar en un hecho armado donde fallecieron dos personas. Según indicaron los captores, tras el hecho, los ahora detenidos se refugiaron en un domicilio. Al ver la presencia de la policía, intentaron darse a la fuga, no logrando su objetivo. Se les incautan dos escopetas sin contar con la documentación que ampare su legalidad. A López Gómez le aparece un antecedente por portación ilegal de arma de fuego en diciembre del año 2020. La investigación relacionada a este caso continúa y los capturados fueron trasladados hace algunos instantes a un juzgado de la localidad. Lo que tenemos en pantalla son las armas que presuntamente utilizaron para asesinar en las últimas horas a estas dos personas, incluyendo un menor de edad. Esto en Santa Lucía, Cozumalhuapa, las fuerzas de seguridad logran la captura de estas dos personas que son los sospechosos, los principales sospechosos de este doble crimen. Ya tendrán que verificar y crear la línea de investigación correspondiente para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Así que esta es información de última hora. Capturan a presuntos responsables del doble crimen anoche en Santa Lucía, Cozumalhuapa. Esto sucede en la aldea Miriam II de esta referida localidad.